Hola, aquí La Chamuca, Diario La Chamuca. Le quiero preguntar si es verdad lo que usted dijo hacia La Chama, porque lo mismo usted le dijo a La Chama, pero de la señorita Pamela Díaz, que no la miraba a los ojos porque ella tenía un espíritu maligno adentro. Quería saber si eso es real o es mentira, o cambia de opinión cada 30 segundos. Me encanta tu pregunta, pero yo creo que no la escuchaste muy bien. ¿Usted dijo que no miraba a la señora Pamela a los ojos? No, no, yo no. El que dijo fue él. Yo no... Yo quiero que me diga si es verdad eso. Mira, bueno, aprovechando la instancia, ya que está mal, y puedo hablar como corresponde. Tal vez, al principio, tuve mis roces con la señora Pamela, como está ahí, como fue nuestra participación, cuando ella no quiso acercarse a mí, todos saben cómo fue todo. Que yo no me quise acercar. Al principio. Ah, bueno, no, exacto. Creo que de repente uno juega mal en la vida. Pero me he terminado sorprendiendo de buena manera. Yo tengo que rescatar lo que es bueno. Y yo he visto una mujer de verdad. Y eso me encanta de una compartidota que también está jugando un papel de verdad. Y encuentro que tú estás actuando un poquito, mi niña. ¿Actuando qué? Siento yo, o sea, mi punto de vista. O sea, quiero saber qué es actuar para ti. Quiero saber yo también cuál es guionista, o sea, cómo funciona. Pero a mí que te está dando sola. Te he visto realmente como si fuera a actuar mucho más de lo normal. O sea, ponerme a llorar hacia una cámara de frente. ¿Está bien mi respuesta o no puedo hablar? ¿De quién? Estoy hablando, o sea, estoy hablando directo a ti. Y las caretas van cayendo con el sol día a día. Así que... ¿Tú mismo te estás dando respuesta a las cosas que haces? Yo le estoy respondiendo, señorita, con todo el respeto. Ok, te creo, te creo, Junior. Muchas gracias. Eso es. Gracias. Te abramos, te abramos.